Premix es un fertilizante ecológico seco que combina las cualidades de diversos fertilizantes ecológicos, harina de roca y oligoelementos en tales cantidades que garantiza un crecimiento y floración óptimos, así como una máxima resistencia a enfermedades y hongos. Premix se utiliza como un fertilizante de trasplante o iniciador para dar un valor nutricional adicional y vida macrobiótica a la tierra o mezcla de tierras. Para llevar a cabo un uso correcto, es conveniente seguir estas indicaciones. Mezclarlo bien antes de sembrar o trasplantar. Utiliza Premix en combinación con Wor Humus para conseguir el abono perfecto cuando reutilice la tierra. Premix está disponible en los formatos de 5 y 25 litros. Hortitec, líder en horticultura.